Al temiles de jaliscienses que se dieron cita en la colonia ferrocarril de Guadalajara, arrancó su campaña la candidata a gobernadora de Jalisco por la coalición Sigamos Haciendo Historia en Jalisco, Claudia Delgadillo, la abanderada de Morena, Partido Verde, Ecologista, PT, Futuro y Hagamos, señaló que el tren de la transformación llegó a Jalisco, dijo el verdadero cambio, ahora con la voz, visión y trabajo de mujeres. Por primera vez en México habrá una presidenta de la república y por primera vez en Jalisco vamos a tomar la rienda de este gobierno porque así, así le va a ir mejor a todas nuestras familias. La candidata a gobernadora reiteró que la visión de su gobierno será humana y de justicia social. Merecemos un gobierno, un gobierno honesto, que cumpla con los anhelos del pueblo, educación, salud, justicia, seguridad, paz, servicios y por supuesto, mucho bienestar en cada uno de los y las habitantes de nuestro estado. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Alisteo Chávez, Jalisco TV Noticias.